De arriba los amoles Michoacán, familia Valencia, vámonos a la cuartilla gallinero y las peñas. Es Michoacán o señores, este gallo de palenique, es del rancho Los Amoles, servicial y muy valiente, se llaman Jesús Valencia, en Cotija está su gente. Él nació bien pobrecito y ha venido desde abajo, el triunfo sabe más bueno cuando te cuesta trabajo. No cabe duda señores, que Valencia es un gallazo. Lo alegre y enamorado, nunca se le va a quitar. Ténganlo muy bien presente, las pollitas del coral. Aunque haya mil capillitas, la buena es la catedral. Y arriba, Cotija y todo Michoacán completo señores. Tierra de hombres valientes y mujeres hermosas, sí señor. Se disfruta más la vida, cuando vienes desde abajo. Hoy tengo lo que yo quiero, gracias a mi trabajo, que vivan los michoacanos, Los Amoles es mi rancho. Ese rancho en Los Amoles, cómo poder olvidar. De niño Jesús Valencia, ahí aprendió a trabajar. Su padre y su madrecita, los supieron educar. Lo alegre y enamorado, nunca se le va a quitar. Ténganlo muy bien presentes, las pollitas del coral. Y aunque haya mil capillitas, la buena es la catedral.